Vamos a hablar de... ¿Mato? ¡Hey bandas! ¿Qué tal? Y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, el show o mi espacio en YouTube donde hablo de todo aquello en lo LGBT, mi vida en lo LGBT y nos respondemos nuestras preguntas acerca de qué chingados de ser una persona LGBT. El punto es mucho, este tiene muchas dudas y pues... Para eso estamos acá. Dejen abajo en los comentarios lo que sé que ustedes quieran platicar acerca de lo que piensan de los videos o de ustedes o de la vida LGBT y nos podemos responder entre nosotros. Hoy quiero hacer un video que de hecho es un poco más rehacer un video, porque es algo que me pidieron hace más o menos un año y tantitos meses. Así comentas, acerca conmigo al que viene por parte de un grupo de gente cero discordante y me dice, oye Ophelia, ¿no podrías hablar acerca del VIH en tu canal? Sería espectacular que alguien como tú levante el tema y platique de estas cosas que tanto necesitamos que se platiquen y se presenten. Y ahora yo tengo que admitir que en ese entonces yo estaba trabajando en un lugar que me tenía de tiempo completo, por lo cual cuando me daba tiempo de hacer videos, tenía que de cierto modo mecanizar un poquito el proceso. Lo que hacía era que buscaba las definiciones en un lugar, en otro lugar, luego trataba de organizarlas, las ponía juntas en un guión y básicamente las acababa presentando. Para este video en particular y con la máxima de la pena, publiqué una cosa que viéndola hoy digo, wow, está un poco feo. Y pues bueno, tengo esta filosofía de no borrar videos, porque luego a mí me pasa que pasando unos meses decido volver a verlos y ver qué he aprendido y qué decía yo en ese entonces y qué pensaba. El mero hecho que sea un video cagada me recuerda que no debería de volver a hacer videos como los hacían en ese entonces. Debería tomarme el tiempo, sentarme, escribir guión, pensarlos, editarlos bien. Así que el video de hoy es un poquito, ojalá descagada, pero es un esfuerzo para rehacerlo y para investigar bien y para platicar bien acerca del tema. Este video en particular fue hecho con apoyo de Bío Evelio, mi amigo Evel, biólogo, que se tomó el tiempo de leer el guión para corregirme todo aquello que sea error, cagada o problema con el tema del VIH, porque él tiene su propio laboratorio de diagnósticos moleculares. Justo me dice, mire, este tema es súper importante porque hay muchas cosas dentro de la vida con VIH que se ven en la comunidad y que en últimas podrían merecerse una pequeña revaluación. Así que no sean más ni menos, pues sí, unas disculpas por lo que hice con el video anterior acerca del tema del VIH. Consideremos que ese video no existe, quizás. Así que bueno, hablemos acerca del VIH. Arranquemos por acá. ¿Qué es el VIH? El virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, VIH o HIV, por sus siglas en inglés, es un virus que afecta el sistema de defensas del organismo. O sea, también afecta el sistema inmunológico, virus que conocemos de su existencia formalmente desde 1981. Ahora le decimos virus, pero formalmente el VIH es una cosa que se llama un retrovirus. Se reconoce así porque este tiene un genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva que pasa a ADN por un proceso conocido como retrotranscripción. Entiéndase lo que hace el méndigo es que ataca a un tipo específico de células blancas, que son básicamente parte del sistema inmune. Es como las células policía de la salud, que rondan por la sangre y el VIH las invade, implanta sus propios genes en el ADN de la célula en un proceso pues como mi estilo agente Smith, te transformo y las vuelve de tal modo que ahora puede esconder su genoma en el genoma de la célula hospedera por años o también puede hasta secuestrar la maquinaria genética de la célula y producir más partículas del virus bajo el disfraz de que siguen siendo una célula blanca más. ¿Hace sentido? Entran, se adueñan de las células blancas y el resto del sistema inmune no sospecha absolutamente nada porque dice güey, esta es otra célula blanca, ¿no? Y pasa a las células infectadas por alto. Entonces, como funciona, tras la infección inicial, una persona igual puede ni siquiera tomar cuenta que sucedió. O sea, Máximo experimenta con un periodo breve, como un cuadro tipo influenza. Pero el cuento es que la transmisión del virus va consumiendo las células blancas tipo CD4 Plus que tengas a tu disposición. Entonces, básicamente lo que hace es que reduce la capacidad de tu cuerpo de batallar infecciones o enfermedades cualquiera. Es como, imagínense, pelea la policía de la Ciudad de México que pelea contra el crimen con mil y uno de energía cuando un chingo de agentes de policía son corruptos. O sea, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y bueno, ya con el pasar del tiempo, luego que dejas que colapse el sistema de respuestas contra enfermedades e infecciones, cuando tantas, tantas, tantas células caen comprometidas, entonces desarrollas una condición que famosísimamente conocemos como la condición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entiéndase, llega un momento donde tu cuerpo de plano ya no puede batallar contra nada, pero nada es nada. El cuento es que la gente no muere de sida. Cuando tienes sida, te da gripa, pues game over. Ahora mueres de neumonía, no tienes cómo combatir una pinche gripa. A la gente que tiene VIH presente en su sistema se le conoce como personas seropositivas. La seropositividad es la presencia de anticuerpos en el suero, en el líquido de la sangre. De hecho, podemos ser suero positivos a cualquier cosa a la cual no ni siquiera nos hayamos vacunado. Es como decir que estuvimos en contacto con el virus en algún momento y no precisamente tenemos la infección latente. Por eso, en el caso del VIH, es importante revisar la carga viral. Entiéndase, el número de partículas virales de ADN que están presentes por cada mililitro de sangre que llevas. Entre muchas, hay una cosa que se llama la prueba de ELISA, que esta mide si hay una presencia de anticuerpos contra el virus del VIH. Si hay anticuerpos versus VIH, entonces la suposición lógica es que el sistema inmune detectó tal virus y montó una respuesta inmune y generó anticuerpos que a su vez liberó su sangre. Entonces, por lo tanto, podría ser seropositivo para el VIH. Ojo, es importante saber esto, porque ser seropositivo no quiere decir que tengas la infección. ¿Ok? Entonces, ¿por qué chingados quiero hablar de ese tema? Aparte del video cagado y los problemas y que quiero decir las cosas bien en mi canal. Dejando de lado el tema del cuidado a mis amigos y amigas seropositivas, hace nada me sucedió por quincuajésima ocasión que alguien me compartió el estatus de infección de VIH de alguien más. Cuando me suceden estas cosas, lo que siempre me salta es la mismísima naturaleza de la comunicación. Ven, ven, ven. Sí, sí, cuenta, cuenta. Mira, me dijo Andrea que Luisa le contó que Carla tiene VIH. Tiene la infección que no debe de ser nombrada. ¡Wey! ¿Por qué le damos tratamiento con estigma y rechazo social a esta enfermedad hoy, en esta época, cuando tenemos tanta ciencia para lidiar con esto? Y aún así está muy cabrón que la gente no esté dispuesta a platicarlo y a compartirlo y a vivirlo en el abierto. Ahí les va. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Tiene alguno de ustedes alguna alergia a algo? Yo sé que no todos, pero seguramente saben de algún amigo o una amiga que sí. Ahora, ¿tiene alguno de ustedes herpes? Déjenlo en los comentarios. Acabo el video listo. Gracias por confesar. O bueno, caso de ustedes, ¿saben de algún amigo o amiga que tiene herpes? Porque les voy a decir algo. Tan solo un mero, dos tercios del planeta, el globo terráqueo y toda la población, ¿tiene o ha tenido herpes? Ahora voy a hacer hincapié en eso. Quiere decir que dos tercios de toda la gente que ustedes han conocido en su vida tiene o ha tenido herpes, estadísticamente hablando. Quiere decir que ustedes conocen más gente con herpes que gente con alergias. Pero por algún motivo, nos dan ñañeras a hablar del herpes y nos valen madres hablar de las alergias. Es más, hay gente que se enorgullece de sus alergias. Aquí en otro ejemplo, el virus del papiloma humano es tan común que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos de plano declara que cualquier persona en el mundo que tenga contacto sexual con otra persona tiene o tendrá virus de papiloma en algún momento en sus vidas. Entonces quiero hablar de ese tema porque con la ciencia de hoy y con la medicina disponible al público, tener VIH es exactamente igual que tener diabetes. ¿Te vas a tener que cuidar con monitoreo por doctores? Sí. ¿Vas a tomar pastillas toda tu vida? Sí. ¿Fue por algo que hiciste en tu vida? Pues no siempre. Pero lo más importante de todo, gracias a la medicina moderna vas a poder vivir una larga y próspera vida siempre y cuando te tomes tus pastillas. Sí. Mira, el VIH se contagia principalmente por sexo desprotegido, que incluye sexo análogo oral, transfusiones de sangre de un donador infectado, agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo o en el parto. Pero entonces hagamos el ejercicio. Digamos que ustedes son doctores y quisieron investigar el tema del VIH. ¿A quién le harían la prueba? ¿No? En caso de que hacerse la prueba fuera obligatoria. Muchos van a decir pues comencemos con la gente LGBT o con la gente que está en el rubro de sexo servicio o de gente proveniente de naciones donde se sabe que estadísticamente hay más prevalencia del virus. Pero de nuevo, el virus se transmite por un buen de vías que no son dependientes solo de estos grupos. Pero se creó la leyenda que estos son los grupos más wow. ¿Quién recomienda el Centro para el Contro y la Prevención de Enfermedades que se haga la prueba del VIH? Escuchen esto. Cualquier persona entre edades de 13 a 65 años. De hecho, el grupo que más se ve expuesto es la gente que no usa condón. O sea, piensan en eso. Cualquier padre o madre valdría la pena que se hicieran la prueba. ¿Y por qué chingados? Pues porque más de 40 millones de personas en el mundo son cero positivas. O sea, cuanta millones es como decir todo Argentina con una ITS. A lo que voy es el VIH no es solo una enfermedad de hombres gay. De hecho, el 25 por ciento de los casos reportados son en infecciones entre gente heterosexual. Piensen en eso. Son 10 millones de personas heterosexuales que se han reportado con VIH. ¿Y qué creen? Posiblemente esto es bastante más presente si tan solo lográramos bajar el estigma y conseguir que más gente, sobre todo gente heterosexual, se hiciera la prueba. Acuérdense que una cosa es tener la infección y sufrir síntomas y que se desarrolle sida. Otra es ser portador. Lo importante es considerar la mentalidad que las infecciones de transmisión sexual no son una condición, son inevitables. Esto es porque chingados nos vamos a poner moralinos con el tema. En 1987 tomaron una foto de Lady Di con un paciente con sida que se volvió un escándalo. Del motivo, ella resulta que está tocando al pobre diablo con su mano, o sea, sin guante, vaya. Y el cuento es que los tratamientos buenos funcionan en ambos sentidos, ¿no? En caso de que no lo supieran, hay un tratamiento que se llama PrEP, quiere decir profilaxis preexposición. Básicamente es un tratamiento que no toma la persona con VIH, sino su pareja. Si van a salir con alguien y no están seguros que él o ella sea cero positivo, siempre se pueden blindar con PrEP. Considérenlo como si fuera una forma de pastilla anticonceptiva gay, donde para seguir con la analogía, no olviden que el PrEP sirve para protegerse contra el VIH y no contra todo lo demás. Anda, condón, condón. Y es que consideren en un mundo de Tinder y Grindr, donde los requisitos para llegar al contacto sexual son bajos, ¿no? Que está bien, eso está bien. Yo creo que nuestra mejor defensa en el tema de la salud es más bien tratar de quitar el tabú. O sea, ya les dije, el herpes sabían que la varicela es de la familia viral del herpes y para curar y cuidar la varicela hay de recetas de abuela, güey, porque ellas hablan del tema y las familias están listas y preparadas. Pero para cuidarse de otras infecciones de transmisión sexual, la educación que nos dan la escuela siempre es de ¿sabes qué? Mira, mejor no te acuestes con nadie, no, si no, no, si tocas a alguien te contacta, no, no te acuestes, nadie, nadie. Y por consecuencia está mala educación. Aún así, cuando ya comunicas el mensaje que banda, vayan, hágase la prueba y entonces todo el mundo está en alerta y sabe sus cosas. Nadie chingado sabe qué hacer en caso de que salgas positivo. Entonces se crea como pánico, güey. No, no, no me quiero hacer la prueba porque qué tal que, ay, qué tal que sea un... Igual que la diabetes. Si te cuidas con un doctor de por vida, vas a vivir ok. Y normal, si tienes VIH, igual que la diabetes, aún si lo sospechas, lo mejor es hacerte la prueba. O sea, lo peor que pueden hacer es evitarlo porque oye, es que el shock psicológico y si te enteras, ¿cómo vas a...? Güey, porque además volvamos al caso de no tener síntomas, pero ser portado. No sabes, pero el estereotipo de la gente que tiene ITS es que son esos irresponsables, promiscuos, que igual ellos pueden no saberlo. Pero lo más importante es siempre saber que tomándose los cuidados adecuados, por supuesto que una persona VIH positiva puede salir y acostarse con una persona que es VIH negativa. Pues esto va a ser médicamente seguro si se están cuidando. De hecho, a este grupo de personas se le conoce como gente que está en relación, pero un discordante como el grupo que me contactó. Entiendas, si te cuidas, no te contagias. Y además los cuidados de los que estoy hablando es voy a tomarse unas pastillas. Porque si quería hacer este video, porque la mitad, si estoy un tantito cansada de ver que hay gente que está sufriendo su seropositivismo. O sea, entiendo que es una condición, pero pues pasitas somos así. Pues por un lado está toda esta cultura mediática que les enseño a odiarse a sí mismos por su condición. No mames, bueno, pero es tener VIH. Todos conocemos ese famosísimo episodio en tele donde resulta que es contagiada de algo y se burlan de eso. No puedo creer con quién te acostaste y andabas de promiscuio. En estos episodios siempre justo al final viene esta como valiosísima lección acerca de la promiscuidad. Pero por el otro lado y estoy muy en contra de esto, viene como este indebido sentimiento de superioridad al ser VIH negativo cuando estás con alguien que es VIH positivo. Y también porque al lado de la comunidad de médicos y doctores hay como un chingo de como hasta juicios, güey. O sea, esto aplica para cualquier ITS. Tiene papiloma. Hoy no es que esta vieja estuvo de requete mega promiscua. No mames, doctores. Simplemente lo tienes o no lo tienes. No, si un amigo se acerca y les dice oye, es que soy VIH positivo. Oye, es como decirle a alguien que eres trans. No debería de ser como este acto audaz. Uy, qué valiente que eres por compartirlo y debería ser requete mega aburrido y hasta como un güey como decirle a tu jefe que eres diabético. Pero bueno, esos diagnósticos y sentarme a buscar por qué chingados llegamos a esta situación tan rara. Y cae en cuenta y esto puede ser un poco conspiranoico, pero que el motivo por el cual se creó tanto estigma es porque la gente del ámbito conservador comenzó a buscar una excusa para castigar eso que no les parece. De repente resulta que aparece el VIH y salen a ellos a decir oye, es que es mi Dios que los está castigando por ser hotos. No me creen? Piensen en esto. Que estereotípicamente se cree que contagian mucho el VIH. No les va a la lista otra vez. Gente gay, sexo servidoras, gente afro. Y ahora vamos a una lista de gente que las personas del ámbito conservador extremo odian con todo su corazón. Gente gay, gente libremente sexual o sexo servidoras y gente afro. Digo, me parece una curiosa coincidencia, sobre todo tomando en cuenta que la estadística demuestra que no solo estos grupos están expuestos al VIH, muchos otros grupos también y simplemente no se habla del tema porque hoy, es que es el castigo de los gayos y los jotos. No mamen, no mamen, güey. De lo que quiero romper es un poquito esa lección de hoy no te quieres contagiar, simplemente no te acuestas con nadie. Y de paso también romper el estigma de que la gente con ITS sigue siendo gente y tiene cosas muy bonitas en su vida que compartir y tanto como pueden tener alergias, pueden tener ITS y no pasa nada. No pasa nada porque tenemos ciencia y medicina para poder vivir con esto sin pedo. O sea, ¿cómo se rompe el estigma? Hablando del tema, ¿no? Tenemos que demostrar que con la ciencia de hoy, pues esto es tema del pasado. De hecho, ya hay un caso que admito que es anómalo de una persona que se curó de su infección de VIH, pero el punto es podemos lidiar con la medicina que tenemos ya, ya aquí en el mercado. Y si acaso el único problema real es que pues tenemos que facilitar el acceso a las medicinas. Tampoco están baratas en todos los casos, pero hablar del tema ayuda un chingo en vez de andar escondiéndolo como estoy contagiada de la enfermedad cuyo nombre no puedo compartir. O sea, definitivamente hoy, hoy está muy fuera de lugar el estigma y el desentendimiento social de la gente seropositiva. Y del otro lado, no hablar del tema es lo que lleva a que todo el mundo que es seropositivo o que tiene un ITS se autocastigue. Alimenta como esta agenda conservadora de que ser gay es castigado por insertar su idea favorita aquí, ¿no? Gente gay que dice güey, soy seropositivo, tengo VIH, se acabó mi vida, me suicida. No, no, no es el fin, es una alergia, es una diabetes. Es caro. Ahora en el futuro podemos llegar a que es una diabetes barata. Pero bueno, el caso es que mantener el silencio en temas de VIH, sobre todo de VIH, apoya que se maltraten y discriminen varias personas, pero más importantemente a que menos personas hagan la prueba. Porque más consideren que sin tratamiento el tiempo de sobrevida promedio después de la infección es más o menos de 11 años. Con tratamiento se puede tener una expectativa de vida güey, extremadamente cercana a la normal sin el VIH. Entonces de nuevo, esto es tema de hace 37 años. piensa en cuánto ha avanzado la tecnología desde el 81 y ya todo lo que estoy diciendo es ya no vivamos en ese pasado, no cambiemos un poquito el mensaje y hablemos, hablemos del VIH y demole cariño y amor a la gente que es cero positiva y que tiene VIH porque es un poco como la diabetes. En fin, cuéntame ustedes qué piensan del tema. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. La verdad es que me hasta da un poquito de pena haber dejado publicado el video anterior en este mismo tema, pero siento yo que es parte del por qué hago las cosas que hago en este canal. O sea, también hay un tanto de mi propio aprendizaje y de yo repasar cómo he aprendido de estas cosas y cómo voy mejorando o no mejorando demás. Este es un video de un tema en particular que la neta, neta, neta quería ser muy bien, muy bien, porque sé que cada vez más gente ve estos videos y cada vez me topo con personas que la neta se los toman muy a corazón. Para mí, mis videos son un tanto más de forma de diálogo, cosas que yo creo que sé que pasan, pero no quiero ser influencer. Dicen yo no quiero estar para ustedes. Así son las cosas y es la verdad revelada, sino siempre he sentido que mis videos deberían de ser mejor puestos como puntos de diálogo y conversación. Por eso insisto en los comentarios y en las preguntas y en que nos encontremos en espacios en público o no, para por lo menos platicar y dialogar donde sea, redes, acá. Y pues en eso, vaya que me da rabia de cómo el tema en particular del VIH siempre está astringente socialmente hablando. No siento que puede ser más fácil salir del closet de cosas criminales que decirle a tu familia que tienes VIH y es un poco injusto. Es de hecho sumamente injusto porque hay mucha gente que si lo vive así y cuál es el tema? Entonces me moría de ganas por hacerlo. Lo tenía en la lista. No es broma. Desde hace fácil un año, pero hasta ahora se te cabeza de si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y vas a consultar con expertos y vas a además organizar tus ideas de un modo que ojalá y construyan y se puedan usar lo que en mi cabeza debió haber sido para que se le muestren a otras personas con fines de educarlos. Ya sé, no es la verdad revelada, pero espero que sea una bonita herramienta y en caso de que de nuevo haya metido las patas con algo, por favor, comentarios, cuéntenmelo. Yo acepto todo el feedback que me den porque eso es lo que me construye y así sea feedback rudo y me gusta mucho que estos videos demuestran crecimiento. Si toca hacer un tercero, se hará el tercero, pero por ahora espero que este sirva y les quede bonito y para todo lo demás. Vámonos con las preguntas. Perla Jazmín González Prado dice yo me suscribo, está padre, tu canal deberías de ser psicóloga. No, ¿cómo que psicóloga? Justo es lo que no soy. Yo creo que si me especializo en algo, si me enfoco en algo es en ser buena comunicadora de estas cosas. Ya estoy en YouTube y tengo un tantito de cómo trabajar y mi material y cómo enfocarme en mi desarrollo y en mi producción. Pero en últimas creo que estoy mejor puesta como megáfono de gente chingona y más bien de hecho aviento mi invitación, pero me la paso buscando gente cool o gente que tenga lo que decir o gente que tenga lo que compartir para poner acá, porque yo no estoy trabajando en psicología ni siquiera lo estudié y en eso me gusta mucho poder más bien jalar información y datos y cosas de la gente que sí lo está y decirles, mira, yo te ayudo a difuminar la idea como comunicador. Así yo sé que vengo de ciencias, pero donde mi enfoque sigue siendo como comunicador. Aún así, gracias verme ojitos de psicóloga porque mi mamá lo es y entiendo mucho, 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 mucho de cómo funciona el proceso de psicología. Rosy Santa Cruz dice qué bonito video del de Chibón y si hubo cosas que no entendí bien, así que voy a volver a verlo. Pero bueno, el punto es con respecto y se puede hacer un frasco mayonesa gente transespecie. Dice Rosy que es maestra de preescolar y se encontraba con muchas niñas y uno que otro niño que cuando les preguntan que quieren ser de grandes dicen quiero ser sirena y se pregunta si fuera posible implantarse una cola de sirena al crecer. Cuántas de ellas realmente lo harían y qué quiere decir esto? No, y por otro lado, si ser travesti es vestirse al género opuesto que se te asignó en la C, pero cuando te quitas la ropa vuelves a ser del género asignado y al menos entendí no sé qué habla. Entonces, si te pones como un disfraz de sirena cuando te lo vuelves a quitar, vuelves a sentirte humana. Es como ser sirena bestia y primero que todo, Rosy, qué chingón que como manejas tu lenguaje lo que estás comunicando es un es que cuando me disfrazo de sirena soy, no? Eso para mí es una muestra de mente abierta, de gozarse la vida, de tener ese entendimiento de cómo los niños procesan una cantidad de información y lo digo porque así se me enseñó a vivir la vida dentro del formato de la impro, que es este formato teatral donde subes al escenario e improvisar y donde la mejor técnica, por lo menos como se me enseñó para estar improvisando en el escenario es pensar como niños, aceptar las cosas como vengan, no cuestionar, decirles sí y a la vida. Entonces, si te dicen que eres sirena, eso eres y le añades algo de información a la propuesta y sigues con eso, no dejando eso de lado en digamos que tu marco de definiciones que estás proponiendo está muy correcto. Si dentro de el transgenerismo, el transexualismo y el tema de atravesar el género en general, en género, en general, el tema, atravesar el género, existe un rubro de yo me pongo ropa y me siento chica y me quito la ropa y ahora me siento chico. Pues evidentemente dentro del transespecialismo, dentro de atravesar la especie, si te pones ropa y te sientes de otra especie y te la quitas y vuelves a ser tu especie, claro que sería el equivalente al transvestismo dentro del cambio de especie y vamos a tener que desarrollar lenguaje para describir eso o definirlo más formalmente a medida que se vuelva más común. Entiéndase que la gente se tome más a pecho el sí, güey, es que hoy no quiero ser humano y que eso sea socialmente aceptable y yo sé que suena broma ahorita y es de ay, no me he visto, o sea, qué locura eso, pero va a pasar, se lo súper prometo, es de, miren, puede tomar 5, 10 o 100 años, pero esta cosa va a pasar, güey, porque ya estamos expandiendo la definición de que es el ser, ser humano, así sea con el bien de la tecnología, no, porque entiendan que con el celular en la mano algún día vamos a tener ese celular implantado y cuando está abajo de la piel, entonces ahora toda esa tecnología, todo ese conocimiento, el internet, todo eso va a estar dentro de ti y qué vas a hacer, un ser humano plus una persona transhumanista y algún día va a haber un doctor que va a decir, sí, yo sí implanto colas, güey, entonces si tienes la cola implantada, dejas de ser humano, no, este diálogo lo vamos a tener porque la ciencia para que lo podamos tener viene o ya está y entonces volviendo a tu pregunta, dentro del rubro de la trans especialidad, claro que funciona tal cual, como lo dices, ahora acerca acerca de el tema de si las niñas que se implantan, perdón, perdón, el tema acerca de si las niñas que se visten de sirena luego quisieran ser sirenas y no más adelante en la vida, pues está bonito pensar en si, si te dan chance y tecnología para ser sirenas, lo serías, es que un día le diable a alguien de este tema acerca de el ser de otra especie y de repente me dice pues si ya no los culpo, no todo el mundo quiere y debería de ser humano, no, pero está un poco muy avant-garde el todo el tema para cómo estamos parados ahorita en sociedad, entonces esto puede ser un poco como hasta es cabroso, no dejando eso de lado, yo creo que en el rubro de los niños es sin saber, o sea, no soy experta en psicología para esto, pero yo creo que en el rubro de los niños también hay que más bien esforzarse en darles chance en que puedan ser lo que quieran ser y entiendo tu curiosidad de ¿y será que lo van a hacer después que crezcan? Capaz sí, no, porque ya que lo pudieron ser de chiquitos, lo desmitificaron, me explico, no sabes la cantidad de cosas que he visto a nivel de la erotización de lo femenino por parte de hombres travesti que no pasa nada, o sea, está chingón, pero que comienza desde que chiquitos les dices, uy, no puedes ni siquiera oler unos tacones, me voy a acercarte o verlos, o sea, no lo piensas, entonces tiene una curiosidad ridícula que se comienza a volver algo más erotizable más adelante, no estoy para nada en contra de que esto suceda, no, solamente que muchas veces encuentro que este es el inicio y en eso, en el que las niñas se puedan vestir, no, como la especie de la que quieran ser o la profesión de la que quieran ser, no necesariamente puede ser un indicativo de absolutamente nada porque capaz y con eso ya se lo quitan de la cabeza y no es pedo, entonces saben que se pueden, que pueden ser tan sirenas como quieran ser en su cabeza y no es un obligatorio de ok, si tengo que ser sirenas, tengo que ser sirenas con toda, porque si no, no valgo, que es como la elección que se da de género con muchas personas y por eso tenemos personas que son tan violentamente transicionadas, está muy chingón transicionar, no, ojo, ojo, está muy, muy chingón que la gente transicione hasta el máximo, pero siento que a veces hay mucha presión innecesaria porque no se le dice a los chicos, güey, es que si quieres ser un hombre afeminado, puedes, no, lo que se comunica si vas a ser mujer, vas a ser mujer, con toda, no, hasta te operas, no, y los genitales también y estas cosas y también pues igual y así como así lo traes codificado en tu cabeza y eres una mujer que también lo quería decir hace mucho tiempo, no, pero el punto es es posible que dejarlas jugar a ser sirenas al revés, más no las impulse a querer ser sirenas de mayores, de tener la tecnología para hacerlo, sino se los quite de la cabeza y lo dejo ahí nomás para añadirle a tu ejercicio mental de que podría pasar, me parece re bonito eso que estás haciendo de güey, ahorita los niños están haciendo esto, que irán a hacer en 10 años, en 20 años, en 30 años y me da un poquito como hasta de nostalgia de pensar de que sería un kinder, no me rodeo mucho de niños, entonces hasta me parece espectacular todo, en fin, David Peralta dice cuando tu gato entró a la escena dejé de ponerles atención, es mi mismo problema David, yo no sé qué hacer, de repente estoy haciendo cosas súper serias y pasó un gato y así de miau, mira, así como el emoji, Daniel García dice me encanta como para un mismo tema, abordas diferentes perspectivas, comparto tus suponiones, desgraciadamente todos somos misóginos, algunos en mayor grado que nosotros, pero creo que inconscientemente todos tenemos algo, pues ese es el famoso heteropatriarcado, no, de ahí viene, por eso se habla, por eso se dice que está eternamente presente y por eso hay tanta información y movimientos en contra o hay gente que lo está tratando de abordar desde muchas posiciones que no son necesariamente lo que puede ser la protesta, sino desde lo mediático o desde momentos de cambiar lenguaje aquí, cambiar lenguaje allá y tratar de desarmarlo. Esto que dices que abordo los temas de diferentes perspectivas, hago lo imposible por tratar de hacerlo más como completa como investigo los temas. Entonces tú estás hablando del tema de misoginia LGBT, es un tema que traigo muy atrapadas desde mucho tiempo y ojo, en parte de lo que yo con estos videos es presentar los temas a como yo los puedo investigar. En cierto modo, parte del motivo por el cual los publico es porque yo sé que la verdadera sabiduría está allá, no acá. Me explico, yo soy comunicadora, no, yo sé que es invísica y tonometrista, comedia, no, no, soy comunicadora. Ese es el trabajo que estoy difundiendo ahora y en cámara. Entonces en eso también me gusta mucho hacer la investigación lo más completa posible para que luego me digan del otro lado, güey, se te olvide este pino detalle que es súper importante y eso le ayuda a mi aprendizaje de estos procesos. Y en eso, pues, agradezco mucho que digan que compartes mis opiniones y más bien si acaso, si se te ocurre algo más, pues échelo, échelo para acá y para todo lo demás. Yo creo que tenemos un futuro que definitivamente va a redefinir esa misoginia y ojalá y o sea, yo espero vivir más allá del 2070. Me explico, entonces ojalá y los cambios culturales para ese entonces nos lleven a fronteras que sean tan, tan inéditas que esto sea cosa de esta época. Ojalá. Sara Inés dice, oye, ¿por qué no mencionaron que Shibon tiene un canal en YouTube? Sara, porque estamos bien huellas, wey, Shibon y yo, no se nos pasó del total, yo creo. Igual, dejaste el link, le voy a dar también más hermanita arriba para que aparezca lo más arriba posible y voy a levantarlo y ponerlo en la descripción del video. Si es que no lo he hecho ya, busquen, busquen a Shibon por nombre en YouTube. Tiene cosas muy bonitas porque ella documenta desde el yo, hace videos de lo que está viviendo o lo que está pensando, pero pues es que viene desde la academia, y entonces tiene cosas muy profundas y muy bonitas que compartir porque no están desarrolladas al chilazo como los videos que yo grabo, sino están realmente trabajadas, pensadas, documentadas y sobre todo argumentadas y eso es muy bonito y se aprecia un chingo. La neta, parte del motivo de entrevistar a Shibon es, wey, esto, esto, ¿cómo hacemos para tener más Shibon en el mundo y ver que ya nos cuente de cómo se hizo? A lo mejor alguien más se avienta para, digo, gente LGBT, trans, etc, no, porque es que necesitamos más gente que sea abiertamente diversa y del otro lado que trabaje en el rubro de la investigación, sobre todo de género. Wise Guru Girl dice en el momento que te identificas con una categoría que ella misma no tiene procesos de identificación, desde ahí no se articula una experiencia coherente de un sujeto autoconsciente con procesos de identificación y que se proyecta. No, minuto 24 lo dice Wise Guru Girl, que es algo que se menciona, dice justo por esto estudié biología y sí y además me encanta que se vea de este modo porque yo evité la biología por mucho tiempo en mi vida. Si soy física, no estoy de una ciencia y luego le dediqué mucho tiempo a trabajar ciencia astronómica, no, entonces pasé mucho tiempo detrás de telescopios equipos y no sé qué hora. Entonces traía como un bloqueo de la biología no es eso de la ciencia. Yo lo veía como ahí tienes física, tienes química, tienes biología, yo no quiero saber de biología nunca y lo evité y sorpresa no fue con Chibón, fue con Eber, mi amigo arroba bioevelio que me encontré un poco con un mundo espectacularmente denso de información, en desarrollo con una cantidad de cosas que siento que me llaman mucho la atención. Si pudiera viajar en tiempo, me encantaría decirme a mí mi de antes, primero que todo se transiciona de una vez, pero del otro lado avisarme que güey, que la biología sí está bien pinche padre y me da como cosita toparme la esteda, pero por eso la estoy investigando tanto ahora y en eso digo güey, qué chingón estos temas que levantan porque son muy relevantes dentro de lo sociológico. Nunca pensé que iba a haber ese cruce y eso pues yo creo que a lo mejor y remarco un poco el mi acercamiento de la primaria a la biología que no me mostró estas cosas y o a lo mejor y yo también trae un bloqueo, no sé, pero qué chingón, qué chingón levantar estos temas y cómo se levantaron en ese video. Edgar Chávez dice confieso que nunca habría imaginado que este video ocurriría. De hecho, tenía la impresión de que había cierta rivalidad entre ambas. Me tranquilizo saber que no. Bueno, primero que todo, mira, la relación que yo llevo con Chibón es pues nos conocimos para ese video y hemos platicado muy poquito. Dejando eso de lado, he tenido muchos cruces y muchas relaciones con muchas personas, sobre todo dentro de lo trans y más aún dentro de lo LGBT y aún así, lo único que no le permito a una persona LGBT es este como trabajo de distanciarse, de representarse como LGBT. Me explico como que en ese caso yo digo yo no me quiero inscribir en una persona que sea amiga pública de una persona que está en el closet, por ejemplo. Yo lo considero closet, pero bueno, puede ser esto que llaman stealth. No, yo soy trans y que nadie sabe y no sé qué, porque entonces yo seré la culpable de haberla sacado del closet. Me ha pasado que me dicen ay, te vi con tal persona y después y esa persona no será trans también. No mames, yo no me voy a quitar meter en esta discusión. Dejando eso de lado, yo creo que Chibón así no hablemos, me explico, así no sepa mucho de qué hace, no sé qué. Merece mucho pinche impulso porque de por sí las ciencias merecen impulso. ¿Me explico? Y fíjate que he estado muy cerca a muchas viejas transmediáticas y mucha gente sabe que he tenido roomies que están en el rubro de estar YouTube y estas cosas y que en últimas cada quien se está desarrollando como debería de ser y en ningún caso ahí te va a decir dejemos de lado lo personal y dejemos de lado lo que quiero apoyar y no sé qué. A mí no me sirve que la gente LGBT sea fracaso. Yo tengo un pedestal así de chiquito, pero chingón que amo con todo mi corazón que es mi canal de YouTube y si puedo compartirlo para que todas seamos más chingonas, pues a huevo güey y dejando de lado mis sentimientos por Chibón, mis sentimientos por la ciencia y mis sentimientos por esto. A mí no me sirve que Chibón sea un fracaso y en eso, solo por eso yo quisiera apoyarla todo lo que pueda. Dejando eso de lado, claro que le tengo cariño a lo que hace y esa entrevista fue espectacular y claro que me parece que es una persona que como lo dije al comienzo del video, hace lo que yo, pero bien, porque lo investiga bien. Digo formalmente de publicar, yo investigo para publicar un video y tiene una audiencia espectacular y nos vemos y platicamos y debatimos estas cosas, pero Chibón está incidiendo en el desarrollo de la ciencia y sobre todo la ciencia de género que vaya, que es necesario. Entonces, creo que ese discurso de que hay gente rival en YouTube y que estas cosas puede ser un tantito desconectado de el cómo desde mi posición me sienta mucho darle cariño y apoyo a Chibón donde pueda y a la misión de Chibón también y ojalá eso pueda seguir en adelante siempre y cuando no sé, exista cómo hacerlo y espero que ojalá también aparezcan muchas más Chibón CCC en el mundo que yo creo que es tan necesario. No obstante, todas las gentes hablé como mexicano, las gentes, perdón, perdón. No obstante, toda la gente LGBT y toda la gente que está dentro del rubro de la diversidad también, también los quisiera cobijar dentro de este. Te puedo ayudar por lo menos para platicar y si no, dentro de lo más egocéntrico, me encantaría conocerlos, no? Y pues chingo que sea para YouTube también, pero lo que yo saco de esto es un güey, hay que hablar, no? Y eso no sé, quiero dar como motivos aparte del de ese punto que levantas de es que son rivales, no? Y es de no, la neta, hay muchos motivos por los cuales a mí me encantaría colaborar con esfuerzo por fuera del cariño que le pueda tener a las personas que pongan en este canal. Uriel Torres dice oh por Dios, estudió biología y desde que te descubrí y que vi que el tema de género es lo que es, pues ha sido un boom para mí, Entonces ya crezco millones porque crezca entrevista que en general a lo que leí con espacio me di cuenta que si es posible enlazar el tema de género en ciencias, lo traía literal colgado, no sabía cómo hilar lo que traía en mente y a eso todo lo que tengo que decir es no, no, no solo es posible hilarlo, es, es, va a ser, yo creo que va a ser un boom groseramente grande desarrollo o por lo menos una oportunidad inmensa para quien lo quiera tomar, porque si de repente tenemos tecnología para atravesar el género, estamos redefiniendo qué es el género. Me explico, a nivel de nuestro desarrollo biológico, aceptamos como dogma que hay hombre y hay mujer. No, no es broma, no es broma. Estoy hablando de hace cientos de años y ahora llega un momento que de repente aparecen personas que dicen no es ni hombre ni mujer intersexuales, pero entonces si no son ni hombre ni mujer y qué pasa si alguien algún día quisiera atravesar el género a gusto y de repente llega alguien y dice no, 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 yo estoy hablando en serio. No, qué pasa si alguien no quiere ser lo que se le asigna y evidencia que todas las definiciones que teníamos de género no son válidas, no son para nada válidas porque hay personas que transicionan con mucho éxito. Digo, yo soy abiertamente trans, pero hay una cantidad ridícula de gente escondida o cerradamente trans que claro que comprueba que tú puedes hasta transicionar sin decir no es así de descarado y y pues aunque no lo apoyo mucho o no me gusta mucho que suceda porque es bonito tener orgullo al tema trans demuestra que evidentemente el género no está en tu biología y eso es wow. Por consecuencia busca tú cualquier estudio de cualquier cosa, diferencias de cerebro, diferencias de desarrollo, diferencias socioeconómicas, este estudios de no sé, debe haber algo de flujo de químicos en cerebro, debe haber algo de crecimiento de brazos, debe haber algo de regeneración de células, debe haber, o sea, la cantidad de estudios que digan en hombres es así, en mujeres es así. Todos esos estudios merecen reobservar dentro de una nueva definición de género. Hace sentido? Es vete toda la ciencia que vamos a tener que volver a hacer si ahora consideramos que el género es quizás una expresión social, no digo evidentemente capacidades con que opciones de tesis según Ophelia capacidades con que es un estudio que se hizo que hombres y mujeres y lo único que tienes que hacer es decir, vamos, en vez de decir hombres, dices personas testosteronizadas y en vez de decir mujeres, dices personas estrogenizadas, no que reduce el nombre de la mujer a sus hormonas, que también es una muy mala definición de que ser hombre y que ser mujer, pero piensa nomás toda la ciencia que hay que volver a hacer ya que atravesamos el género. Porque te hago esta pregunta, digamos que yo participo en un estudio de procesos cerebrales, de desarrollo y de coeficiencia intelectual y salgo con un número, no? El investigador dónde va a poner ese número? En la tildita de hombres o de mujeres? No? Ok, lo puse en mujeres, pues mujer trans, no? Pero entonces ahora tenemos estos puntos que uno y todo salió, no Ophelia, porque porque igual y a lo mejor traigo, si sí hay diferencia en el tema del desarrollo de los hombres, el tema de las mujeres, pues yo soy mujer, pero pues me desarrollé como hombre de pequeña y eso soy yo, wey, qué vas a hacer con la banda drag, con la banda ambigenerista, con la banda que es de género no binario, no? Con la gente que se identifica como hombre y como mujer al tiempo. Entonces lo que harían normalmente en otros estudios es sabes que esto es un punto outlier, no es un punto externo, borrar, no? Y tengamos nuestro estudio con nuestras curvitas muy bonitas y aquí comprobamos la línea y la curva y no se crea. Pues resulta que entonces ese estudio es un estudio que está viendo solo un segmento muy marcado de la población, personas cisgénero y por consecuencia vale la pena ver si hay más en el estudio si consideras gente que no está dentro del rubro de los cis y capaz si encontramos cosas o si no, por lo menos hay que documentarlo y eso yo estoy hablando que pueden ser cientos y es que no miles de estudios y creo que podría ser un boom muy grande a medida que vamos rompiendo más y más y más las barreras de género para que luego podamos tener ciencia que le beneficie a la gente que no está ni en el binario o que si está en el binario pero que es trans o que viene del binario no porque el punto de no sé tengo amigas que no te miento han transicionado par veces transicionan luego dicen no simplemente luego tienen unos años de chico luego vuelven y tienen años de chica y luego vuelven y tienen años de chico en donde las pones en el estudio y eso me parece espectacular haces otra pregunta que dices de que me dices de ever arroba bio y dice el seguro tiene cosas bonitas que decir frente a la cámara si muchas y ya le extendí una invitación para entrevistarlo él es mi chacoteador profesional número uno lo quiero mucho es la guía del drag y yo creo que hay mucho de que hablar con ever entonces va a ser una entrevista larga cuando suceda pero ojalá sea pronto y me moriría por hablar de muchas cosas con ever ever la verdad es que se volvió no sé es mi mejor amigo se volvió gran parte de mi vida para muchas cosas y y esperaré colaborar mucho con él con decirles que cuando hago el show de la explicatriz ahí está ever haciendo cosas cuando hago este temas para mi canal ahí está a ver apoyando es como yo creo que hasta me da ganas de con él no hacer algo de biología sino literal hacer un tag del mejor amigo yo sé que no es lo que hago normalmente pero el caso es ya le dije y que deberíamos de grabar y hasta me sentí tonta de güey ¿por qué no hiciste esto antes? pues porque güey güey o fe güey porque güey ven me pegué güey en fin ya saben cómo es denle subscribe compartan déjenme aquí en los comentarios sus opiniones y sobre todo mucho apoyo a la gente que está en este video sobre todo a Daisy Purple Strauss Purple Strauss quien edita estos videos y se toma el tiempo de verlos y hacerme ver como una persona coherente echenle ojito comentarios acerca de cómo está la grabación la producción la edición también se aprecian pero sobre todo denle más cariño a la gente que pasa de invitar a este canal y como siempre los quiero mucho chau chau